Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Miguel? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Aquí un poco cansado ya. Me imagino. Sí, me imagino. ¿Y le toca todavía sábado? Ya, hasta ahora, viernes. Hasta hoy, vaya, por lo menos, gracias a Dios que ya. Pero ya está en casa. Así es, sí, así es. Está bueno, está bueno. Ah, pues ya, no, vamos a sentir la hora, ya rápido se va a pasar, así para que después quede descansando. Ah, vamos a ver, ya solo nos van quedando, quiero ver, después de este, solo tres días más y ya terminamos esto. Ah, vamos a ver. Ey, la última, ayer se me acabó la cola. No, pero se me cerró la sesión. Ya no pude. A decirles, iba que a pasar la asistencia. Iba cuando se me cerró la sesión. Ya no pude hacer nada. Pero como ahí está en el, en el, en el informe del sur, así que no hay problema. Ok, vamos a ver, pues, si vamos ahí ya comenzando. Para este día nos, nos toca seguir siempre ya con los formularios, pero vamos a trabajar ahora ya con los controles, con los botones de formulario. Hay dos, ¿cómo se llama? Botones de formularios. Miren, vamos a hacer algo como esto, ve. Ojalá que nos alcance el tiempo para poder hacerlo. Este es un formulario en donde está toda esta información que ustedes ven acá, que la vamos a ir nosotros poniendo. Este, y todo está, pues, automatizado. Si no logramos terminar, pero por lo menos hay que quede ya en la entrada de todo esto. Como ya no tenemos problema con cuanto a los comandos, por lo del programa, la, la, la pestaña de programar y programador y todo eso, todos esos, eh, controles los vamos a ver acá. Yo creo que ya medio se los he mencionado también. Hemos estado en la parte trabajando de acá, donde está el grupo de código para las macros y hoy vamos a trabajar acá con el grupo de controles. Hay dos tipos de controles que vamos a ver acá. Son los controles de formulario, que también creo que ya se los mencionaban ustedes. Y la otra, que son los controlatives. Son los, los dos formas de, cómo se pueden aplicar los controles. Así es que vamos a trabajar hoy con los primeros, que son estos, los controles de formulario, que nos va a hacer algo como esto, lo que están ustedes viendo acá. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Igual vamos a comenzar de cero para hacerlo. Por ejemplo, tenemos acá en donde usted puede tener un, este no de para ingreso de datos, sino que esto es cuando ya usted lo tiene. Usted quiere, es, eh, tener ahí un formulario en donde se, se presente todo lo, ya una, una información, una base que usted tiene. Y aquí solo, por ejemplo, viene y cambia el producto, le dice, bueno, el producto voy a poner, ¿qué? Este servidor. Aquí le va cambiando el precio. Vamos a cambiar la, las cantidades, en base a las cantidades. Aquí no importa cuál sea el producto que, que se utilice, que se ponga. Ahí vamos, también las cantidades. También vamos a tener otra opción, que por ejemplo, según la zona que se tenga, así va a ser, ese va a tener un costo para, para el envío de, de la zona con la que se trabaje. Y vamos también a tener otro control ahí, eh, donde vamos a tener, por ejemplo, unos extras, ah, y según la forma de pago también, que puede aplicarse ahí un, un descuento, de acuerdo a la, a la forma del pago. Digamos, acá tenemos en los extras, al producto que se tiene, se le quiere agregar seguro, ahí lo calcula de una sola vez, el seguro, si quiere la instalación, el envío, ahí todo eso lo, lo va sumando, eh, cuando, si no tenemos nada, aquí me ponen los extras a cero, porque no tenemos nada. En el caso de, tener este otro control, que vemos acá, este es para la forma de pago, se va a tener un descuento, por ejemplo, aquí, el crédito tiene uno, PayPal tiene otro, y el contado, va a tener otro descuento. Son los tipos de descuentos, que se tiene, según sea, la, 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 como se llama, la opción que, que se aplique acá. Y todo eso, lo hace aquí, de forma automática. Entonces, eso es lo que, que vamos a pretender lograr este día. Espero que lo logremos hacer, por lo menos, si no, que vayamos, eh, que podamos hacer algo, que ya lo tengamos, adelantado. Porque ya la otra semana, que ya solo son los tres días que nos quedan, vamos a seguir viendo siempre los controles, y, eh, como decía, hoy vamos con, en la parte de esto, los controles de formulario, y la otra semana vamos con los controles Actives. Ok. Bueno, vamos a ver, para empezar, necesito que abren, abran, perdón, una, una hoja nueva. Vamos a abrir una hoja nueva. Voy a tratar de irlo, irlo haciendo despacito, pero igual, si se me quedan, entonces me avisan. Ok, vamos a ver. Quitar todo lo fenómeno, que me estorbe por acá. ¿O en macro, o hoja normal, Inge? No, normal, normal. Normal, ahorita hoja normal. Ok, vamos a ver. Para que vayamos iguales, y que no tengamos problema, en cuanto a las referencias, que vamos a ir haciendo, vamos a empezar acá, de la H2, desde la celda H2, desde la H2, hasta la N31. La vamos a marcar de una sola vez, para que nos quede. Desde la H2, hasta la N, N, perdón, N31. Todo esto. Quiero verlo, voy a bajar un poquito, el zoom ahí, para que se lo vea. Ok, esta selección que tenemos acá, no hemos cambiado nada, de cómo se llama, del ancho de la, de la columna, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahorita aquí. Y solo para enmarcar, y para detallar, cuál va a ser el área de trabajo, apliquemos un borde, veamos un borde ahí, que, rojo, colgamos al este, que es grueso, contorno, aceptar. Eso es lo que me interesa, que hagamos ahorita. Y con eso, tenemos ya el área de trabajo, para poder, empezar a formular, todo lo que sería, el formulario. Voy a tratar, como les digo, de ir despacio, pero si en un momento dado, me voy demasiado rápido, me avisan, por favor, para esperarnos. Ok, entonces vamos a irnos ahora, por ejemplo, a la, I8. I8, y aquí vamos a, definir, lo que va a ser el producto. Ok, eso es lo que va a ser, el producto. Vamos a ver, quiero ver si lo puedo poner acá. Permítanme, vamos a ver, para que nos vayamos orientando. Y aquí lo vemos. Vale, esto vamos, ¿verdad? Aquí, que nos llegue esto. Vamos a poner todo esto, y ya después, vamos a empezar a darle forma, a todo lo demás. Vamos a poner acá, cantidad. Cuantidad. Cuantidad. Hay unas partes, unas cosas que usted puede ir aplicando, el formato que quiera, se lo va aplicando. Ok, ya tenemos producto, y tenemos cantidad. Vamos ahora, bueno, ahí están viendo ustedes, las, las, las celdas que estoy utilizando, ¿verdad? Para, como les digo, de que vayamos igualitos. Vamos ahora acá, a la, esta, bueno, por aquí creo que queda, precio. Precio. Y esta va a ser, la zona. Vean que estas partes de acá, solamente son, son los, donde, donde se va a necesitar, poner después, los controles. ¿Verdad? Esto es solo para identificar, base, producto, precio, cantidad, zona. para que no nos perdamos, no le vamos a quitar ahorita, y ni le vamos a poner, ni un relleno todavía, ¿no? Para poder ir viendo ahí, lo que se va haciendo. Ok. Como, la idea es acá, que con este formulario, nosotros podamos acá, tener, los productos, voy a, voy a ver si puedo, puedo hacerlo, porque no sé si, si lo logren enviar. Me avisan ustedes, por favor, si lo ven, voy a intentar llevar, enviarlos ahorita, al WhatsApp, para que solo lo copien. Vamos a ver. Ok. Ok. Véanme, por favor, si, creo que se les va como imagen, ¿verdad? Miren, confirmenme ahí, porque se les va como imagen. Hola. Sí, es una imagen. Se fue como imagen. Vaya, ok, se los voy a enviar entonces, ahorita como, como, como archivo de Excel. Ahorita se los paso. ok, ahorita vamos a ver, si se llega. Ok, veanme, por favor. Ok, hoy sí pudieron verlo. verlo. Excel. Es, es un, es un cuadro, ahí creo, vamos a ver, si los pudieron abrir, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah, ok. Ok, es, de hecho, la voy a copiar acá, porque eso es lo que quiero que hagan. Este, esa hoja que tienen ahí, copienla, abran una nueva hoja, en el libro donde estamos comenzando a trabajar acá, y copiéndolo como hoja 2, para que quede aquí, así como, como lo tengo yo ahorita. Ah, pero entonces, Inge, hágame el favor de compartirlo también por acá, porque yo en el teléfono nada más lo veo, no estoy enlazado con la computadora. ¿A dónde quiere que lo comparta? Aquí, aquí por Zoom. Aquí en el, por Zoom, vaya, ahorita se lo paso. Ok, ahorita. Ok, agar de Inge, está. Mira y, y, y la y, y, ok, Ok, ahí estamos ya Vale, perfecto Entonces, esa parte Para los que puedan trabajar Necesito de que esa La hoja que tienen ahí O toda la hoja esa que estaba En el archivo que les envié Lo copien a este archivo A este nuevo con el que hemos empezado a trabajar Abra una nueva hoja Y lo copien ahí Porque necesitamos tener esto Esta parte de acá Que es el cuadro donde vamos a tener todos los productos Aquí tenemos el precio unitario para cada uno de ellos Tenemos este otro apartado Donde está el lugar Que ahí están el almacén Centro, oriente y occidente Que es lo que vamos a poder ir cambiando Acá en esta parte Que vamos viendo de zona Y luego en la parte de esto Que nos va a servir como referencia Para la forma de pago El descuento que va a tener Y los extras también Cuánto va a ser lo que se le va a aplicar Como se llama en el caso de los extras Porque todo eso se va a ir sumando Al total que se va a hacer Ok Como aquí ya empezamos con esto Vamos a ir dejando los demás Los cuadros después Los controles Veamos acá En el caso de esto Que tenemos acá Necesito que Para que nos sea Más fácil trabajar Voy a tener acá Vamos a marcar esto Y lo vamos a dar Vamos a aplicarle un nombre A todo esto Pongámosle este Seleccione Si nos ha encabezado ¿Verdad? Le ponemos Productos Productos Ok Bueno Aquí le vamos a poner Productos Ahí Y el otro Le vamos Al otro Aquí Lo que tenemos aquí Le vamos a poner lugar Esas son las asignaciones Que vamos a hacer A esas A esos dos rangos De celdas Este Productos Y este lugar Ok Aquí ya deberían de aparecer Ya Si le doy lugar Ya me marca esto Si le doy productos Ahí me marca esto También Es lo que tengo Vamos bien ahorita Si Me avisan Si alguien se me queda Por favor Ok Ahora Ya tenemos aquí El producto Precio Vamos a ver Que más podemos poner Acá para ir adelantando Y dejando De último Ya los cuadros De control Vamos a la Vamos a ver acá Al 25 Este Vamos a poner Sub Total Subtotal A ver Vamos a poner acá Voy a poner negrita Y cursiva Y me voy para abajo Vamos a poner En este caso Extras Aquí vamos a poner Envío Y este sería El Sub Descuento Sería Sería El subtotal Con el descuento Y este sería El IVA Del 13% En esta parte De acá Es donde se van A aplicar O se van a realizar Todos los cálculos En base A toda la otra Información Que es la que Tenemos ahí Ahí tenemos El descuento Y vamos a tener El total A esta Si podríamos Marcarle una sola vez Y aplicarle Los bordes Vamos a ponerle Todo los bordes Ahí este Para que ya quede ahí Y podemos De una sola vez Aplicar el formato Que en este caso Va a ser el de Contabilidad Que le vamos a dejar Ok Ahí tenemos eso Bien, ¿verdad? Ok Vale Ahora Vamos a ver El del descuento Me aparece Que está por acá Vamos a poner acá Descuento Y por último Vamos a aplicar Una combinación De celdas Acá Donde vamos a poner El total Total Y esto lo vamos a centrar Esta otra Vean que este Puro, puro Formato Estamos ahorita En descuento También vamos a aplicar Todos los bordes Ok Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos va faltando ahí? Va Eso es como Lo más Lo más así Normal Lo que se va haciendo El ponerle O aplicarle O aplicarle O aplicarle El nombre De lo que se va a referir Cada uno Y ya con eso Podemos empezar A trabajar Vale Solo Yo creería Que todos van a la par Pero si hay alguien Que no va a la par Solo avíseme Porfa Para detenerme Un rato O para ayudarle Ahí por si se me quedo En uno de los pasos Que estamos haciendo Ok Entonces estamos bien Vale Vamos entonces A ver ahora A lo que se refiere A los controles Como ya sabemos Nosotros Donde están Entonces nos vamos A programador Y ahí tenemos En la lista Esto Los controles De formulario Que son con los Que vamos a trabajar Ahorita Y después Vamos con los controles De ActiveX Que ya son Para los Los Como se llama Los for user Los user form En el caso De este primer control Este es El control De formulario Que es parecido También Que se tiene aquí Dentro de los controles De ActiveX El segundo Que tenemos acá Es el cuadro Combinado Que son los que Vamos a utilizar Por acá Luego tenemos Otro Una casilla De control De formulario Que esa Nos va a servir A nosotros Para poder También poner Esta parte Que ven acá Donde están Los extras Para declarar Ahí Si se tiene Y si se tiene Algo extra De lo que Va a ser El costo Entonces Me lo va Sumando O me lo va A ir sumando Ahí Luego tenemos La otra Esta sobre El cuadro De lista Que no vamos A utilizar En este caso Un cuadro De lista Vamos Vamos a utilizar Si un botón De poner De poner De poner De utilizar Esa forma De pago Entonces Por eso Es que vamos A ver eso Y nos interesa Tener eso Ok Luego de eso Tenemos dentro De otros controles Acá Está este Que es el De Cuadro De grupo En el cuadro De grupo Es donde Se viene A Encerrar Diferentes Opciones Donde vamos A poder Tener La parte De la casilla De control Y esta otra Que es el De las opciones Porque si ustedes Se fijen Aquí son Dos diferentes Esas dos Van Dentro Del cuadro De grupo Para poder Hacer eso Entonces Esas son De las que Vamos a utilizar Para poner Todo esto Ahora Para poder Hacer esto Necesito Que tengamos También Unas Celdas Que son las Que nos van A servir Como referencia Para poder Nosotros Ver ahí Que es lo Que se va A poner En cada Una Ok Entonces Eso es Solo para Tener como Referencia Que es lo Que se va A hacer ¿Por qué? Porque la idea Es que lleguemos A tener Bueno Se lo voy a Mostrar otra Vez acá La idea Es que lleguemos A esto Entonces Cuando nosotros Cambiemos El producto Él automáticamente Me va a Desplegar El precio Que es Que corresponde Al producto Que estamos Eligiendo Y acá Nosotros Vamos a ir Cambiando La cantidad La cantidad Del producto Que queremos El precio El precio Ya me La va Detallar Acá Según El producto Y luego La otra Que podemos Ir cambiando Nosotros Es esto La zona Donde es que Se va Hacer La entrega Y por último Tenemos Los extras Que es lo Que les Hablaba Que es donde Vamos a Poner Esto Lo Del cuadro Este De grupo Donde Estamos Acá Le vamos A poner Extras Que va A ir Esto Por ejemplo Si va A haber Algo Como Un seguro Al producto Que se va A adquirir Entonces Se le marca Un chequecito Ese Chequecito Va a Hacer Que me Sume Si ustedes Ven Cuando le Quito Acá Tenemos En extras Tenemos Cero Si le pongo Chequecito Me aparece Ahí Me va A sumar Eso Pero Quiere También La instalación Le ponemos Un chequecito Y me va A ir Sumando Eso Y así Para todo Lo que se Va A aplicando Cuando No Entonces No Aplica Y La forma De pago También Va A ir Cambiando De Acuerdo A lo Que se Tenga Así Va A ser El Porcentaje De Descuento Esto Tiene Que Ver Con El Descuento Y Ahí Son Todos Los Cálculos Que se Van A ir Haciendo Ok Entonces A eso Vamos A ahorita Regresémonos Entonces A donde Estábamos Acá Y Ahora Lo que Les decía Necesitamos Tener Una Referencia De Donde De Que Es Lo Que Se Va A Utilizar Que Información Extra Se Va A Poner Entonces Vamos A Poner Acá Producto Solo Para Ver Esto Solo Nos Sirve Para Ayudarnos Que Es Lo Que Se Va A Haciendo Vamos A Poner La Otra Que Va A Ser Pago Y La Otra Que Va A Ser Sola Vamos A Haciendo Para Que Nos Sirve Esto Vamos A Hacerle Aquí Un Quadrito Solo Para Tenerlo Esto Lo Necesito Necesitamos Tener Porque En Este Espacio Se Van Hacer Las Asignaciones Luego Hay Otra Parte Que Es Lo Que Se Refiere A Esto A Los Extras Entonces Vamos A Poner Aquí Un Encabezado Que Diga Extra Extras Y De Una Sola V Vamos A Poner Acá Son Cuatro Opciones Que Es La De Seguro Instalación Envío Y Promocional Igual Vamos A Poner Ahí Todo Eso Aquí Solo Para Este Es Puro Maquillaje Para Que No Nos Perdamos De Lo Que Vamos A Hacer Y A Se Requiere Cada Uno De Ellos Ok Ya Tenemos Esta Aquí Vamos A Poner Seguro Seguro Este Va A Ser La Instalación Instalación Luego Luego Vamos Vamos Ver El Envío Y Por Último Es Un Promocional Ya Poco a Poco Vamos A Entendiendo Por qué Estamos Haciendo Todo Esto Solo Como Referencia Al Final Esto Ya No Lo Vamos A Tener Ahí No Lo Vamos A Ver Ahí Ok Aquí Están Los Extra Que Se Refiere A Esta Parte Seguro Instalación Envío Y Promocional Ok Ahora Vamos Con La Otra Que Es La Forma De Pago Vamos A Ponerlo Aquí Abajito Este Va Ser Forma De Pago Forma De Pago Y Estas Solo Son Tres Opciones Las Que Se Van A Tener Las Que Se Tienen Ya Establecidas Bien Vamos A Poder Un Curo Sigo Aquí Y Este Va A Ser Tenemos Crédito Tenemos Por Paypal Y Al Contado Ahora Son Los Que Tenemos Ahora Ok Aquí Aquí Vamos A Poner Esta La Forma De Pago Pongamos El Crédito Vamos A Dejarle El 5% El Otro Lo Vamos A Dejar El 10% Y El Otro A Dejar Para Esto Esto Solo Para Centrar Vamos A Ver Que Nos Queda Ya Tenemos Los Extra La Forma De Pago Nos Queda Ahora El Almacén El Almacén Que Es Lo Que Tenemos Acá Donde Vamos A Ir Poniendo Declarando Cuáles Son Este Las Variables Que Van A Tenerse Con Esto Entonces Aquí Vamos A Hacer Lo Mismo Vamos A Poner Almacén Almacén Este Van A Ser Pongámosle Ahí Para Que Se Entienda Esto Va A Ser Costo De Envío Costo De Envío Ok Ahí Tenemos En Este Caso También Van A Ser Tres Opciones Estas Son Las Tres Opciones Hoy Si Ya Tenemos Aquí Va A Ser El Centro O Lo Vamos A Poner Un Centro La Otra Va Ser Oriente Y La Otra Va Ser Occidente Aquí Vamos A Poner También El ¿Cómo Se Llaman? Solo Para Verlo De Que Se Trata Va Ser Uno Dos Tres Ya Van A Ver Por Que Ponemos Eso Ok Y Acá En Esta En Estas Celdas Vamos A Aplicar El Formato De Contabilidad Vamos A Tener Este Va A Ser Cero Este Vamos A Poner Ocho Y Este Vamos A Poner Cuatro Que Estamos Haciendo Ahí Solamente Para Que Veamos La Referencia Que Va A Ser Almacén Va A Ser Dependiendo De Cual Sea El Almacén Donde Se Va A Enviar Se Va La Otra Para La Zona De Oriente Esa Si Tendría Un Costo Que Va A Ser De Ocho Dólares Y Para La Zona De Occidente Va A Tener Un Costo De Cuatro Dólares Ok Entonces Eso Es Información Que Necesitamos Para Ir Haciendo Lo Demás Aquí Esto Si Hay Que Cambiármelo Porque Aquí Esta No Lleva Nada Pongan Ese Cero Para Que No Se Vayan A Confundir Y Una Sala Vez Quede Ya Armado Este La Otra Si Tiene Ocho Y Esto Tiene Cuatro Esto Que Tenemos Acá Almacén Centro Cero Oriente Ocho Y La De Occidente Cuatro Son Los Costos Por Envío Esto Que Ya Tenemos Que Son Los Valores Que Para Cada Uno De Productos Veamos La Forma De Crédito El 5% Para Crédito Cuanto Es Crédito El 10% Cuando Es Aquí Hay Que Cambiar También Este Es Paypal Paypal Y La Otra Que Es Contado Contado Cambian De Una Vez 10 Y 15 Así Porque Si No Nos Vamos A Equivocar Ahí Estamos 5 10 15 Y De Ahí Los Costos Que Tenemos Para Los Envíos Bueno Creo Que Ya Tenemos Toda La Información Necesaria Para Trabajar Y Ahora Para Empezar A Insertar Los Controles De Formular Comencemos Primero Vamos A Ver Vamos A Tener Ah Después Vamos A Ponerle El Nombre Y Logo Y Todo Eso Eso De Último Ya Para El Con Esto En El Primero Que Es Acá La Parte Donde Va Producto Aquí Vamos A Insertar Y Vamos Aquí A La Pestaña De Programador Insertar Y Vamos A ver Que Tenemos Todas Estas Opciones Que Están Acá Vamos A ver Esta Que Dice Cuadro Combinado Si Le Pongo Cuadro Combinado Me Va Aparecer Esto Acá Esa Cruzita Ahí Vamos A Ver La Voy A Marcar Ahí Podemos Ver Si Utilizamos Y Llegamos Hasta Donde Está Ahí Más O Menos Ahí Está El Producto No Nos Va A Alcanzar Si Lo Dejamos Al Cabal A La Altura Y El Tamaño De La Celda Así Es Que Este Quizás Lo Vamos A Hacer Un Poquito Más Grande Este Para Poder Usted Trabajarlo Lo Que Debe De De Ser Dar Le Clic Ahí Vamos A Hacerlo Un Poquito Más Grande Tenemos De Tal Manera Que Los Productos Que Le Doy Clic Afuera Y Ya Me Aparecer Ahí Si Yo Quiero Moverlo El Tamaño Y Todo Eso Quiero Evitar El El Tamaño El Ancho El Alto De Este Control Entonces Me Posiciono Sobre Él Y Le Doy Clic Derecho En Menú Contextual Y Ya Después Le Puedo Dar Clic El Clic Normal Clic Clic Izquierdo Sobre La Línea Sobre La Orilla Sobre El Borde Para Poder Hacer Eso Vaya Ese Sería El Primero Que Donde Van A Ir Los Productos Ok Entonces Al Tener Esto Acá Vamos A ver Le Damos Sobre Esto Menú Contextual Les Tiene Que Aparecer Este Cuadro De Diálogo Donde Dice Cortar Copiar Agrupación Y Todo Lo Demás Nos Vamos A Ir Aquí A Donde Dice Formato De Control Formato De Control Y Aquí Les Va Aparecer Esto Rango De Entrada Vincular Con La Celda Esto Vamos Aquí A Digitar Productos Y Vamos A ver Clic Acá Ahí Está Debería De Aparecerle Los Productos Es Como Que Fuera Una Validación De Lista Pero No Es Validación De Lista Porque Esto Ya Lo Estamos Haciendo Con Con Los Controles Del Formulario Solo Verifiquen Ahí Si Les Aparecen Y Aquí Tendrían Que Hacer Todos Están Todos Los Que Los Productos Que Tenemos Acá En La Hoja 2 Todos Estos Que Están Acá Ya Se Encuentran Acá En Este Control Le Aparece A Ustedes Ahí Si Le Aparecen Si Le Aparecen Ok Ahora Vamos A regresar Menú Contextual Formato De Control Otra Vez Ahí Donde Le Habíamos Puesto Los Productos En Rango De Entrada Y Ahora Vamos A Vincularlo Con Una Celda Necesitamos Vincularlo Con Una Celda Entonces Le Damos Clic Acá Y Después Nos Posicionamos En Esta Celda Que Nosotros Ya Habíamos Preparado Previamente Donde Dice Producto Le Damos Clic Ahí Y Le Damos Aceptar Veamos Si Yo Le doy Clic Afuera Vean Que No Que No Este Seleccionada La Forma Esta La El El Cuadro Este Del Control Que No Este Seleccionado Tiene Que Dele Clic Afuera Cualquier Part Si Nosotros Nos Vamos Acá Y Por Ejemplo Seleccionamos Mouse Debería De Aparecer El Correlativo Que Es El 1 Vamos A Ir A Una Hoja 2 Y Veamos No Vean El Número De La Fila En La Que Se En En La Que Ver Es De Acuerdo A La Selección Que Se Tiene De La Hoja Lo Que Ya Se Había Puesto Anteriormente Ok Entonces Esta Tendría Según La Selección De La Matriz El Mouse Está En El Primer Lugar O Sea Es La Primera Opción Que Se Tiene Por Ende Me Aparece Acá El Número Uno Que Es La Celda Que Hemos Vinculado Si Nosotros Cambiáramos A Teclado Va A Aparecer Dos Y Así Cualquiera De Esas Que Nosotros Seleccionemos Me Está Como Es Una Menos ¿Verdad? Que Va Monitor Está Sería El El Once Aquí Está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Ahí Está No Es El Número De la Fila En la Que Se Encuentra Sino Que La Posición Según La Selección Bueno Ya Tenemos El Primero Vamos Bien Ahora Nos Vamos A Ir A La Parte De Y Acá Donde Está El Precio El Precio Este No Va Llevar Ningún Control De Formulario Este Lo Único Que Vamos A Hacer Es Ponerle Acá Un Borde Hay Un Borde Que Quiera Pongan El Borde Y Solo Para Identificar Que Ese Es Donde Se Va A Tener El Precio Después Vamos A Trabajar En Eso Hay Que A Ahora A La Cantidad Me Detienen Si Se Queda Me Voy A La Cantidad Ahora En Esta Que Es La Celda M8 Lo Mismo Que La Anterior No Va A Llevar Ningún Control Sino Que A Este Lo Que Vamos A Hacer Es Aplicarle Un Borde Nada Más Borde Simple Borde Sencillo Que He Estado Trabajando Ese Vamos A A Se Quedaría Ahí En La Cantidad Entonces Ya Tenemos Este Y Este Que Son Celdas Que Aunque No Tienen Ninguna Información No Tienen Ningún Control Por El Momento De Formulario Pero Va A Ser De Gran Ayuda Y De Importancia A La Hora Que Establezcamos Ya Todo Lo De Más Fórmula Ya Este Ya Le Vamos A Riegar Lo Demás Pero Ahí Tiene Estos Botoncitos Sí Pero Esto Ahora Nos Vamos A Ir Acá En La Parte De La Zona Aquí Sí Vamos A Tener Que Irnos Nuevamente A Programador Y Vamos A Ir A Buscar Que Vamos A Buscar Acá También El Control De Formulario Que Es Este Este Segundo Que Fue El Primero Que Habíamos Utilizado Para Los Productos Ese Es Un Cuadro Combinado Vamos A Seleccionar Ahí Y Voy A Ahí Más O Menos No Por eso Es que No No he Quitado No hemos Quitado La Vista Hemos Dejado Todo La La El Formato De Último Para Que Nosotros Podamos Aquí Ajustar A Nuestra Conveniencia Ese Sí Es Un Control De Formulario Donde Está La Zona Ok Ahora Este Nuevamente Sobre Sobre Este Control Vamos A darle Menú Contextual Y Tiene Que Aparecerle Las Opciones Esto Ok Les Tiene Que Aparecer Esas Opciones Vamos A Irnos A Formato De Control Y Vean Es Similar Al Que Se Nos Abrió Al Principio El Primero Cuando Pusimos Producto Si Les Aparece Eso ¿Verdad? Vale Recuerdenme Cómo Le Pusimos Cuál Fue La Otra Asignación De Nombres Que Dimos Lugar Lugar Ok Entonces Le Ponemos Lugar Y Donde Dice Vincular Con La Celda Le Vamos A Dar Clic Acá Donde Está La Sol Le Damos Aceptar Y Vamos A Ver Nos Funciona Clic Afuera Ahí Está Almacén Centro Almacén Oriente Occidente Nuevamente Como Ya Tenemos Vinculada Esta Celda Que Está Acá El Almacén Centro Que Está El Primero Oriente Me Aparece Dos Occidente Me Aparece Tres Ya Están Cambiando Eso Ya Tenemos Ahí Insertado Dos Botones De De Formulario Dos Controles De Formulario Ok Ahora Vamos Con El Tercero Este Nos Lo Cambiamos Ahorita La Dejamos Ahí Vamos Ahorita Con Este Donde Va A Ser La Cantidad Donde Nosotros Vamos A Poder Seleccionar Ahí La Cantidad Y En Base A Eso Que Me Haga El Calmo Otra Vez Estamos Trabajando Acá Nos Vamos A Ir Los Controles Y En Este Caso Vamos A Utilizar Este Es El Cuarto Uno El Cuarto De Izquierda Derecha Que Es Un Control De Número Seleccionamos Y Y Este Lo Vamos A Dibujar Ahí No Que No Sea Muy Grande Vamos A Ver Más O Menos Ahí Calcular Y Que Quede Esto Y Lo Podemos Mover Un Poquito Solo Para Que Quede Centradito Ahí Tenemos Y Se Nos Va A Quedar Así Es Parecido Aquí Como Lo Tenemos En La Imagen Que Es La Demuestra De Lo Que Estamos Haciendo Ok Ya Teniendo Esto Vamos Nuevamente Sobre Este Control De Formulario Menú Contextual Formato De Control Y Les Va A Abrir Este Cuadro De Diálogo Miren Que Cambia Cambia Esto A Diferencia De Los Otros Que Tenemos Allá Este Me Cambio Y Acá Me Pide El Valor Actual Este Valor Actual Es Con El Que Vamos A Empezar Con El Que Se Va A Tener Por De 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 1 1 1 Que No Parezca 0 Y Vamos A Poner El Valor Mínimo También Lo Ponemos A 1 O sea Desde 1 Comenzaría El Conteo Valor Máximo Tenemos 30.000 Pongámosle Que 50 Pongámosle 50 Como Máximo 50 Y Donde Dice Vincular Con La Celda Le Damos Clic Ahí Y Luego Nos Damos Hasta Este Punto Para Darle La Selección Y Le Damos A A A A Centrarlo Y Ahora Si Vamos A Ver Aquí Tendría Que Irle Cambiando A Ustedes Y Va Cambiando Si Dejamos Ahí Este Me Tendría Que Llegar Hasta 50 Porque Fue El Máximo Que Dejamos Si Vamos Para Abajo Acá Me Va Cambiando También Y Me Cambia Porque Recuerden Que En Esta Celdas No Iba Nada Ahí Así Lo Único Que Hemos Hecho Es Vincular Ese Control De Formulario A Esta Celda Para Que Lo Que Me Vaya Haciendo Es Darme Un Valor Como Este Que Estamos Viendo Ok Ya Llevamos Esta Parte De Acá Y Vamos A ir Viendo Lo Bien 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 Vamos Bien Ok Perfecto Siguiendo Sus Pasos Bien Que Manda Siguiendo Sus Pasos Y Vamos Bien Ok Perfecto Vamos Bien Entonces Ahora Vamos A hacer Lo Siguiente Vamos A Pasarnos A Como Se Llama Al Otro Control Que Es Acá Donde Tenemos Los Extras Entonces Vamos A Ver Nuevamente Pestaña Programador Vamos Aquí Insertar Y Vamos A Buscar Este Que Está Aquí Abajo Esta Que Dice Apenas B Y Z Que Es El Cuadro De Grupo Donde Vamos A Agrupar Porque Vamos A Agrupar Varios Controles Damos Clic Acá Y Ahí Ya Que Está Todavía Puesta Acá Este Que Se Ven Las 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 Divisiones De La Celda Y Para Tener Más 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 Nivel Veja Estamos Dejando Entre La La Columna I Y La M Ahí Estamos Poniendo Todo Y Le Va Aparecer Un Cuadro De Grupo No Sé Que Número Le Está Apareciendo A Usted Vamos Ahí Se Posiciona Ahí Eliminamos Esto Y Le Vamos A Poner Acá Extras Sí Extras Damos Clic Afuera Y Ya Nos Va A Quedar Eso Ahí Ese El Primer Cuadro De Grupo Que Estamos Poniendo Prácticamente Aquí En Este Punto Ya Vamos Casi A La Mitad Si Nos Falta Todavía Mucho Que Hacer Pero Llevamos Por Lo Menos El Esqueleto Ya Lo Estamos Armando Para Que Nos Vaya Quedando Así Teniendo Eso Después Seguimos Seguimos Con Lo Demás Vámonos Y Aprovechemos De Una Sola Vez A Poner Ahora Lo Otro Que Va A Ser El Otro Cuadro De Grupo Ahí Vamos A Hacer Esta Parte Vamos A Ver De Donde Podemos Hacerla Para Dejar También La Misma La Misma Este El Mismo Spage El Mismo Tamaño Ahí Y En Este Le Vamos A Poner Forma De Pago Esta Sería Forma De Pago Ok Ya Tenemos Ahí Están Los Dos Controles Que Hemos Puesto Extras Y Forma De Pago Vamos Avanzando Ahora Vamos A Seguir No No Vamos A Poner Todavía Podríamos Si Quizás Ponerlo Y Darle Empezar A Darle Maquillaje Pero Mejor Lo Vamos A Dejar Todavía Así Después Vamos A Llenar Lo De Más Vamos A Poner A Otra Ahora Los Controles El Que Vamos A Buscar Ahora Va A Ser El Tercer Está Aquí Que Dice Casilla Este La Seleccionamos Le damos Clic Acá Más O Menos Y Ahí Nos Va A Poner Eso Así Como Estes Son Cuatro Vamos A Copiar Y Ahí Que Nos Salgan Los Cuatro Igual Vamos A ver Para Poderlos Trabajar Se Posicionan Sobre Ellos Primero Menú Contextual Y Después El Clic Normal Para Hacer Esto Ahí Más O Menos Creo Que Está Tienen Espacio O Tendrá El Espacio Bueno Este Si Vamos A Un Poquito Más Para Acá Porque Este Que Lleva Donde Dice Promocional Entonces Ahora Lo Vamos A Seleccionamos Todos Seleccionamos Todos Acá Para Poderlo Darle Un Que Queden Todos Iguales Porque Ahí Vean Que Uno Estamos Arriba Otro Estamos Abajo Entonces Nos Vamos A Seleccionamos Los Cuatro Controles Nos Vamos A Ir A Formato De Forma Y En Formato De Forma Vamos A Ir Aquí A Ver Donde Está La Alineación Y Decimos Que Hay Que Alinearlo Horizontalmente Y Ahí Está Alineado Horizontalmente Vamos A Ver Ahí Lo Podemos También Aplicar Que Distribuya Horizontalmente Y Hoy Ya Solo Vemos Acá De Centrarlo Centrarlo Con Respecto A Este Verdad Al Control De Grupo Este Que Tenemos Ahí Y Ahí Ya Más O Menos Ya Nos Queda Así Centrado Vámonos A La Primera Aquí Le Vamos A Poner Seguro Seguro Siempre Ayúdense A Ustedes Con El Menú Contextual Para Poder Seleccionar Este Va A Ser Instalación Vamos A Ver Vamos A Abrir Un Poquito Más Porque Se No Alcanza A Ver Ahí Está Pueden Irse También Aquí A Editar Texto Aquí Le Ponemos Envío Y El Último Que Va A Ser Promocional Este También No Me Alcanzó Entonces Lo Voy A Abrir Más A Ver Aquí Se Me Algo Más Esto Lo Elimino Y Veamos Ahí Ahí Está Hoy Tenemos Ahí Ya Seguro Instalación Envío Y Promocional Ok Vamos 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 Ahora Con El Otro Nosotros Controles Que Es Para El Grupo De Forma De Pago Nos Nos Vamos A Pestaña Programador A Los Controles Y Ahora Le Vamos A Decir Que Necesitamos El Botón De Opción Este Que Tiene Un Puntito Le Damos Clic Ahí Y Lo Dibujamos Acá Este Sería El Primero Copiamos Pegamos Pegamos Necesitamos Tres Porque Son Tres Opciones Las Que Están Acá Ahora Vamos A venir Solo Más o Menos Ponerlo Ahí Seleccionamos Todo Hacemos Lo Mismo Formato De Forma Le Vamos A Decir Que Me Lo Alineé De Forma Este Como Se Llama Distribuido Horizontalmente Ya Estaba Alineado Si No Ustedes Buscan Ahí Alineado Horizontalmente Si Era Poco Lo Que Faltaba Prácticamente Ahí Ya Lo Me Lo Listo Y Ahora A Cambiarlo Contextual Puede Darle De Un Solo A Editar Texto Para No Tener Muchos Problemas De Selección Eliminamos Y Le Ponemos Crédito Esa Sería La Primera La Prima Forma De Pago La Opción De Forma De Pago Que Tenemos Este Como No Me Afecta Si Quieren Ustedes Lo Pueden Hacer Más Más Pequeño Si Fuera Así El Caso Pero Aquí No No Y El Último Que Tenemos Este Sería Promocional Promocional Vamos A Dar Clic Afuera Y Ya Tenemos Ahí Ya Tenemos Las Tres Formas De Pago Ok Ya Cumplimos El De Extras La Forma De Pago Y Ya Solo Queda De Llenando Lo De Más Ok Bueno Ahora En el Caso De De Esto Donde Está El Cuadro De Grupo El Control De Cuadro De Grupo Esto Debemos De Asignarlo Que Estos Son Los Extras Los Extras Son Los Que Nos 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 Servir Entonces Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Acá En Este Caso Cuando Vamos Aquí A Utilizar Este El De Extra Nos Posicionamos Acá Sobre Este Le damos Menú Contextual Menú Contextual Nos Vamos A Formato De Control Nos Va A Aparecer Este Cuadro Este Cuadro Me Dice Valor Sin Activar Activado Mixto Vincular Con La Celda Ok Le Vamos A Dar Clic Acá Donde Dice Vincular Con La Celda Y Después Nos Vamos A Pasar Acá A La Par Acá En Medio Donde Está Este Cuadro De Extras Le Vamos A Dar Clic Acá A La parte Seguro Y Le Damos A Aceptar Nos Pasamos Ahora Sobre Este Control No Le Van A Dar Clic Normal Sino Que Menú Contextual Hasta Que Les Aparezca Formato De Control Nuevamente Vincular Con La Celda Y Nos Vamos Acá A La Celda Que Está A La Par De Instalación Aceptar Ya Tenemos Dos Tercer Menú Contextual Formato De Control Vincular Con La Celda Y A Esta Donde Dice Enví Aceptar Y La Última Promocional No Siempre Contextual Vean Que A La Primera No Me Aparece A Mí Ustedes Tienen Que Darle Nuevamente En Un Contextual Para Que Le Aparezca Formato De Control Vincular Y Ahora Vinculamos Esto Y Le Damos Aceptar Ok Ahí Ya Están Todos Fíjense Que Es Lo Que Pasa Como Nosotros Ya Vinculamos Estas Celdas Con Cada Uno De Estos Controles Si Nosotros Venimos Y Seleccionamos Cualquiera De Estos Nos Va A Dar Un Valor Lógico Si Yo Le Quito Esto Me Da Un Valor Lógico Falso Si Le Damos Acá Chequecito Al Envío Me Va A Un Valor Lógico Verdadero Cualquiera De Estos Que Esté Seleccionado El Valor Lógico Va A Ser Verdadero Y Si Lo Quitamos Va A Ser Un Valor Lógico Falso Ok Ya Asignamos Esta Parte Están Los Extras Vámonos Ahora Con La Forma De Pago Una Forma De Pago Vamos A Poner Acá Vamos A Poner Uno Dos Esto Lo Vamos A Poner Manual Porque Solamente Lo Vamos A Poner Como Referencia A Esto Así Para Que Les Quede Bien Orden Y Ustedes Sepan Que Es Lo Que Se Ha H Para Cada Un Ok En La Forma De Pago Aquí Si Vamos A Tener Que Buscar El Hacer Esto Nos Vamos A Menú Contextual Sobre El Control Que Tenemos Acá Hasta Que Nos Aparezca Nuevamente Formato De Control Formato De Control Va A Ser Similar Al Cuadro Anterior Vincular Con La Celda Y Vamos Así A Vincularla Con Esta Celda Aquí Donde Dice Pago Seleccionamos Acá Y Le doy Aceptar Nos Vamos A La Siguiente El Pago De Paypal Menú Contextual Formato De Control Y Y Aquí Le Decimos Vincular Con La Celda Nos Vamos Nuevamente Aquí Donde Está Pago Le Damos A Aceptar Y La Última Que Es El Promocional Menú Contextual Formato De Control Vincular Vincular Con La Celda Ya Me Aparece Ahí Que Sería La P6 Lo Aceptar Y Ahí Está Voy A darle Clic Afuera O sea En Cualquier Celda Y Ahora Veamos Doy crédito Aparece Acá Uno Uy Aquí Se me Corrió Uno Ve Eso Lo Hay Que Cambiar Miren A ustedes Si no Les Pasó Eso Si Les Apareció Esto Hay Que Eliminar Uno Va Haber Que Eliminarlo Si es Que No Se Eliminan Ustedes Porque No Podemos Tener Esto Que Me Hagan Las Selecciones Sino Que Solamente Tiene Que Ver Una Selección Entonces Para El Problema Acá Le Voy A Decir Primero Aquí Le Voy A dar Eliminado Vamos a ver Aquí Tengo Este El Dos Este El Uno Voy A Correrlo Para Acá Y Voy A Ingresar El Otro Programador Insertar Y Este Sería Ya No Sería Este Sería El Promocional Después Voy A quitar Promocional Lo Voy A dejar Así Para Que No Me A dar Algún Problema Y Este Lo Voy A Quitar Lo Voy A Cambiar Porque Este Es Paypal Si Me Voy Aquí A Terminar De Editar Lo Bien Le Digo Promocional Ok Vamos A Ver Voy A Seleccionarlo Para Que Para Alinearlos Este Y Este Es Más Fácil Hacerlo Así Que Estarlo Haciendo Este Para Cada Uno Al Cálculo Ok Ahí Tenemos Y Aquí Si Ya Los Puedo Mover Todos Si Quiero Vamos A ver Vamos A probar Este El Dos Y Este Tiene Que Ser Ahí Está Hoy Si Asegúrense Ustedes En El Caso Del Primero Que Teníamos Acá Este Si No Hay Problema Yo Puedo Hacer Es Selección Múltiple Lo Se Conoce Como Selección Múltiple Yo Puedo Tener Acá Seleccionados Todos Estos O solo Uno O solo Lo que sea Este No Este Es De una Sola Selección Y Tiene Que Irme Cambiando Si Ustedes Se fijan Acá Donde Hemos Aplicado Este El Crédito Es Uno Paypal Dos Y Promocional Tres Que Es Lo Que Va Cambiando Lo Que Se Tiene Ahí Creo Que Vamos Bien ¿Verdad? Vamos A ver ¿Qué Otra Cosa Nos Falta? Entonces Para Aplicar Las Fórmulas Vamos A tener Que Ponerle Acá Primero Ah Nos Falta El Precio Precio No Lo Hemos Puesto Todavía Y El Precio Tenemos Que Ponerle La Fórmula ¿Qué Fórmula Vamos A Poner? Lo Que Vamos A Tener Es Que Haga Que Esto Nos Busque Directamente El Precio Que Corresponde Según La Base Que Tenemos Acá Ya Eso Ya Lo Hamos Bien Así Que Me Dicen Ustedes ¿Cuál Es La Función Que Me Permite Poder Hacer Eso Que Me Devuelva El Valor De Las Opciones De Las Que Creerían Ustedes Más Fáciles Que Hemos Trabajado Pues Sería ¿Qué Función Me Durmieron Vale Vamos a Poner Acá Entonces Este Va a Ser La De Índice Vamos A Poner Índice Y Le Ponemos Índice Ok ¿Cuál Matriz Va a Ser La De Producto Porque Esa Ya La Tenemos Productos ¿Verdad? Esa Va a Ser La Matriz Que Ya Está Marcada Después Le Vamos A Decir Cuál Va a Ser El Número De Fila El Número De Fila Ya Lo Tenemos Acá Y Por Eso es Que Estamos Utilizando Y Pusimos Ese Valor Ahí Y La columna ¿Cuál va a ser? Se Acuerdan Que La que Seleccionamos Solamente Son Dos Columas Entonces Le Vamos A Poner La Dos Ahí Seleccionamos Esto Y Ahí Nos Va a Dar Venimos Solo Vamos A A A A A El Formato De Contabilidad Y Ahí Tenemos Vamos A Cambiar Pongámosle Vamos Al Primero Vamos A Poner Mouse Me Dice Que Son Ocho Dólares Vamos A ver Si Es Cierto Mouse Aquí Están Ocho Dólares Teclado Vale Siete Vamos A Ver Cambiemos El Teclado Ahí Está Siete Busquemos Otro Impresor Debería De Ser Ochenta Impresor Impresor Ahí Está Ochenta Ya Tenemos El Primero Y Ese Me Tiene Que Ir Cambiando Así Sin Ningún Problema Porque Ya Lo Aplicamos Ahí Y Ahí Aplicamos La Función Del Índice Porque Es Mucho Más Fácil Y Por Eso Ya Habíamos Aplicado También El Cuadro Del Nombre Para Poder Hacer Esto Ok Ahora Que Seguiría Ahora Lo Que Tendríamos Que Ver En El Caso Otro Es En Los Extras Los Extras Que Es Lo Que Se Va A Hacer Bueno Ahí Vamos A Tener Los Esto Debemos Definirlo Ahí En Esa Celda Porque Ahí Es Donde Nosotros La Vamos A A A A A A Para Después Nosotros Aplicar En El Caso Del Extra Todo Eso Ok Entonces Ya Estamos Empezando A ver La Fórmula Que Se Van A Hacer Ahí Vamos Primero Con El Subtotal El Subtotal Que Sería El Subtotal Solo Tiene Que Ver El Precio Con Producto Vamos A Tener Este Y Este Valor Que Están Ahí Ahí Tenemos Los 80 Si Nosotros Cambiamos Acá La Cantidad Ya Empezó A Cambiar Eso De Ya Eso Si Ya Se Empieza A Ver De hecho Ya Podemos Nosotros Venir Y Marcar Todo Eso Vamos A Marcar Y Le Vamos A Dar Un Fondo Acá Suave Este Podemos Dar Este Lo Vamos Hacer Un Nado No Lo Vamos Ocupar Bueno Si Lo Podemos Ocupar Pero Ahorita No Lo Necesitamos Y De Ahí Vamos A Ver A Todas Estas Marqué Y Le Vamos A Quitar Le Podemos Quitar Dejarla Blanco Descuento Esto También La Podemos El Precio Esta La Cantidad Toda Esta Le Vamos A Dejar Sin Sin Relleno Para Que Nos Apare Así Ya Ya Agarrando Un Todo Ya La Vamos Dejando Como Lo Tenemos Aquí De ahí Solo Es Cuestión De Ir Metiendo A La Fórmula Que Vamos Haciendo Ahorita Vamos A Hacer La Otra Fórmula Vamos A ver Si Con Esta Llegamos Acá Y Después Seguimos En La Otra Semana El Extra Como Nosotros Vamos A A Aplicar La Fórmula Aquí En Los Extras Entonces Esta Sería La Sumatoria Seguro 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 A La Suma La Suma De Que De Todo Lo Que Está Acá Cerramos Obviamente No Tenemos Nada Ahorita Verdad Pero Miren A Donde Estoy Haciendo Referencia Va A Ser La Suma De Todo Eso Lo Que Está Ahí Ok Entonces Acá Con Esta Lo Que Vamos A Hacer Es Declarar El Valor Porque Aquí Necesitamos Tener El Valor Voy De Una Sola Vez A A A A De Contabilidad Vamos Nuevamente A ver Los Costos Empecemos Por El Seguro El Seguro Dice Que Son 4 Dólares Entonces Venimos Con Una Función Referencia A Esto Ahí Hacemos Referencia A Esta Celda Esta Sería Mi Condición Y Le Ponemos Cuál Va A Ser Mi Valor Verdadero Cuál Dijimos Que Era El Costo De Ese El Valor De Eso El Seguro Son De 4 Verdad Vamos A Poner 4 Si No Que Sea Cero Cerramos Y Ahí Tenemos Me Da Cero A A A Probar Vamos A Probar Este Si Me Está Funcionando Porque Me Estaba Marcando Ya El Valor Que Es Vamos Con El Siguiente Le Vamos A Poner Si Esto Es Igual Si Un Condicional Hacemos Referencia A Esta Celda Nuestro Valor Verdadero Cuál Va A Ser Si Eso Se Cumple Quiero Ver Cuál Era Lo De La Instalación La Instalación Es Verdad La Instalación Entonces Aquí Sería 10 Si No Se Cumple Entonces Que Sea Cero Cerramos La Función Vamos A Probar Otra Vez Instalación Ahí Está Los 10 El Otro Igual Si Hacemos Referencia A La Celda Si Se Cumple Este Va A Ser 4 Si No Es Cero Cerramos Y Ahí Tenemos Que Es El Envío Vamos A ver El Envío Ahí También Está Funcionando Y Por Último El Promocional Que Si Hacemos Referencia Miren Que Acá Solo Estoy Haciendo Referencia Y Debemos De Hacer Referencia Dentro De La Condición Al Valor Lógico Que Tengo Ahí Yo No Necesito Aquí Ponerle Si Esto Es Igual A Falso Si Es Igual A Verdadero Porque Es Un Valor Lógico El Que Tengo Ahí Entonces Solamente Necesito Hacer La Declaración De Esa Celda Entonces Si Eso Se Cumple El Valor Va A Ser 2 Si No Se Cumple Va A Ser 0 Cerramos Y Ahí Tenemos Ok Ok Veamos De Ahí Debería De Darme 4 10 4 2 Bien Aquí Me Lo Va Sumando Todo En Los Extras Por Eso Que Hicimos Que La Selección O La Referencia De Esto Se Va A Toda Esta Selección De Celda Que Tenemos Ahí Donde Aparece El Valor De Cada Uno De Los Extras Que Hemos Aplicado Le Llegó Hasta Este Momento Estar Como Se Llama Todo Esto Les Funcionó Les Trabajó Sin Problema Hasta Donde Hemos Visto Ahorita Solamente Yo Quisiera Ver La Del Precio Inge Cual Fue La Que Utilizó La Fórmula Ah Ok Aquí Está La De Índice Le Decimos Índice Si Ustedes Ya Cre Si Ya Habían Creado Cuando Les Dije Que Hicieran Asignación De Nombre Productos Entonces Por eso Le puse Productos Ahí Porque La Asignación Ya Estaba Establecida Le Hago Después Cuál Va A ser La Fila Como Ya Habíamos Aplicado La Vinculación De Este Control De Formulario Lo Aplicamos Acá Y Esto Lo Que Me Devuelve Es La Fila En Solo Hacemos Referencia A Esto Y Luego Que La Columna Ya Sabemos Que Es La Segunda Porque Solo Es Una Pequeña Selección Que Hicimos Ahí De La Matriz Eso Es Todo Lo Que Tiene Que Si No Le Aplicaron O No Le Hicieron Asignación De Nombre A La Matriz Entonces Si Tendría Que Hacerlo A pie Antes De Es La Multiplicación Del Precio Por La Cantidad Este Es El Producto Del Precio Por La Cantidad Gracias Gracias Un Gusto Grábenlo Por Favor Este No Necesito Que Lo Que Como Se Lama Lo Tengan Mejor Guárdenlo Como Como Que Como Formato Normal Guárdenlo Como Formato Normal Y Lo Que Vamos A Hacer Es Que El Lunes Vamos A Terminar Esto Es Cuestión De Fórmulas Que Nos Además Bueno Vamos A Quedarnos Hasta Acá Voy A Cómo Se Llama A Pasar La Asistencia Hoy Si Antes De Que Otra Cosa Sucede Creo Que Me Ha Quedado Una Corita Todavía Por Ahí Para Pasar La Asistencia Ok Ahí Vamos Ok Hoy son Menos Los que Se Conectaron Ahí Faltan Bastante Como Es Viernes El Cuerpo Lo Sabe Y Caramba Varios Bueno Ahí Estamos Bueno Jóvenes Pasen Feliz Noche Feliz Fin De Semana Y Nos Veremos El Lunes Si Dios Quiere Que Descansen Gracias Igual Feliz Noche